Hola QuiroCompi, te doy la bienvenida a un nuevo vídeo del canal de EscuelaQuiros.com en el que vamos a hablar las diferentes maneras en las que se puede trabajar siendo masajista, terapeuta o en fin, trabajando con tus terapias ayudando a las personas a resolver sus problemas. Existen tres maneras legales de trabajar que son el trabajo por cuenta ajena, el trabajo por cuenta propia y el trabajo asociado. El trabajo por cuenta ajena es, lo veremos después, pero es el que tú conoces, que es básicamente que llegas a una empresa o un autónomo o autónoma te contrata, después al final hablaremos sobre él porque es el que solemos tener más claro. Vamos por el trabajo por cuenta propia que es el que comúnmente se denomina trabajo como autónomo, como autónoma o freelance. Si eres un autónomo o una autónoma, eres un o una freelance. Según el Ministerio de Trabajo, dice que trabaja por cuenta propia aquella actividad ya sea económica o profesional que se realiza por una persona de forma habitual, personal y directa a título lucrativo fuera del ámbito de organización y dirección de otra persona, es decir, no estás contratado de o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena. Este trabajo no está sometido a la legislación laboral, es decir, no tienes unos límites de horas que trabajas a la semana, vacaciones, etcétera, etcétera. Que eso es una de las desventajas del trabajo autónomo. Cuando tú quieres trabajar como autónomo, tienes que inscribirte en la Seguridad Social y tienes que estar dada o dado de alta en Hacienda. Tendrás que pagar por un lado lo que es la cuota de autónomos que se llama que se lo pagas a la Seguridad Social y por otro lado los impuestos que son del IVA y los impuestos del IRPF a Hacienda, ¿vale? Las dos cosas. También puede ser que tengas que pagar otros impuestos, por ejemplo, si estás alquilando un local comercial, que ahí pagarías el modelo 115. Todo va por modelos, ¿vale? El de 111 creo que es el del IVA o el del IRPF, el 130 pues lo mismo, ¿vale? Y también anualmente tendrás que presentar, como lo hacemos todos, tu declaración de Hacienda que es el modelo 100, además, ¿vale? Existen ciertas ayudas, siempre suele haberlas, más, menos, de una cuantía o de otra cuantía, pero siempre suele haber ayudas cuando nos damos de alta como autónomos. Estas ayudas sí que es cierto que suelen darse a personas que acaban de darse de alta y no sueles tener acceso a ellas si, por ejemplo, yo que soy autónoma me diera de baja mañana y pasado me doy de alta, pues no tengo derecho a mi ayuda para ser autónoma porque también las usé en su momento cuando me di de alta. Por ejemplo, aquí dice que, voy a tirar esto para adelante para que lo veáis, aquí y tú aquí. Por ejemplo, si tendrás una ayuda de hasta 7.500 euros, si tienes más de 45, menos de 30, si tienes discapacidad, si estabas en una situación de desempleo de larga duración, etcétera, etcétera. Bueno, también tienes que si subvención por asistencia técnica, por ejemplo, para contratar durante la puesta en marcha de la empresa, de tu empresa, contratar a ciertos servicios, pues entonces te dan hasta 2.000 euros, siendo estos 2.000 euros el 75% de lo que tú te gastes. Subvenciones de formación, subvenciones por adaptación al puesto de trabajo en el caso de que tengas una discapacidad superior al 33%. Tenemos por aquí una subvención para financiar las inversiones para la creación y puesta en marcha de la empresa. Después, ¿qué tenemos por aquí? Aquí, para el colectivo de trabajo menor de 30 o 35 años, en el caso de que seas mujer. Estas son las ayudas que hay en general para todos los trabajadores autónomos, para personas con discapacidad, es decir, que ayudas siempre hay y lo que tienes que hacer es acudir a una gestoría, asesoría fiscal, para que te, decirles que te lleven los papeles y que te expliquen, dependiendo de tu caso, dependiendo de tu situación, de lo que has trabajado, de lo que no has trabajado, en qué régimen habías estado trabajando y de 800.000 otros factores, que te asesoren sobre cuál sería la cuantía, cuánto deberías pagar por darte de alta como autónomo, como autónoma, cuánto pagarías cada mes, porque inicialmente no tienes que pagar nada, ¿vale? Esto se paga mes a mes, ¿de acuerdo? También podrías informarte de esto directamente acudiendo a Hacienda, a la asesoría social para conocer la cuota de autónomos, pero al final vas a acabar yendo a una asesoría, a una gestoría fiscal, que son los que te van a llevar los papeles. Tú también podrías presentar los papeles y sabes hacer los cálculos de todo, pero como la podemos fastidiar y como las multas cuando las fastidias, pues son... a ver, tampoco es que te meta unas multas enormes, pero pueden llegar a serlo, ¿vale? Mejor que a estos cálculos una persona que sea especialista y que si la fastidia, porque las gestorías, las asesorías también la fastidian de vez en cuando, pues tengas el respaldo de un seguro que estas gestorías y asesorías suelen pagar para que te cubran estas cagadas que hacen de vez en cuando. Con lo cual, es súper recomendable y además es que es una tarea que no es lo nuestro, que nos puede quitar muchas horas, que no van a ser en absoluto para ganar nosotros dinero y además con lo que se paga una gestoría, que son 50, 60, 70 euros masiva al mes, o si te lo quieren cobrar trimestralmente, pues 40, 50, 60, 70 euros, lo multiplicas por 3 y te lo cobrarían solo por el trimestre, por lo que se paga, la verdad es que te quitas de encima muchos problemas que te pueden surgir, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las ventajas de ser autónomo? Pues que tienes total libertad, porque puedes hacer lo que te dé la gana, ir a donde te dé la gana, trabajar en casa, trabajar en otros negocios, trabajar a domicilio, trabajar para empresas, trabajar donde quieras, trabajar cuando quieras, total libertad, pero también tiene sus desventajas, porque toda esta libertad, sobre todo en este caso que nos la estamos poniendo nosotros, también implica que nos quitamos un montón de derechos entendidos como los que disfrutaría cualquier trabajador, por ejemplo, las vacaciones, el límite de horas trabajadas a la semana, bueno, te lo saltas cada dos por tres, lo de las vacaciones, pues te tienes que obligar a respetarlo, porque si no tampoco te las coges, si estás enfermo al final, si eres autónomo, pues acabas trabajando, mientras que si estuvieras enfermo y trabajaras para una empresa, cogerías el teléfono y llamarías y dirías, hoy no voy, punto. Es decir, como si no trabajas, no ganas dinero, digamos que al final acabas trabajando más que trabajando para otra persona, pero por otra parte, si te quieres coger vacaciones mañana, te las coges, ¿por qué? Porque tú eres tu jefe y tú pones las normas, si mañana no te apetece trabajar o yo qué sé, cualquier cosa, pues coges y no trabajas, yo de vez en cuando digo, mira, este viernes me lo cojo libre, y eso yo en una empresa no lo podría hacer, ¿vale? Es decir, tienes muchos más derechos y muchas más libertades y muchos más derechos y muchas menos libertades, vamos a decir, básicamente son las que tú te pongas, cuanto mejor te organices, pues al final va a ser mejor, si tú a principio de año dices, mira, voy a tener libre estos días, voy a tener libre esta semana, las vacaciones van a ir de tal a tal, etcétera, etcétera, pues llegará ese día y te podrás coger vacaciones o llegará ese día y te podrás coger un día libre, ¿vale? Y por supuesto, tienes que buscarte tu propio trabajo, cuando tú estás trabajando para una empresa, siendo en nuestro caso quiro-masajistas, pues tú llegas a trabajar y te dicen, mira, esta es tu agenda del día, tienes que tratar a estas personas, pero tú no te sueles preocupar por encontrar los clientes, por conseguir que reserven cita, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando eres tú quien se busca su propio trabajo, eres tú quien debe encontrar a estos clientes, que al final es la tarea que más nos cuesta, y en lo que más esfuerzos y capilaciones e imaginación intentamos echarle para encontrar más y más clientes. Siempre que vayas a trabajar como trabajador autónomo para otra empresa, porque es algo que también puedes hacer, ¿cómo se hace? Para otra empresa, incluso para cualquier cliente, en realidad, siempre hay un contrato y siempre hay una factura de por medio, ¿vale? Cualquier cosa que hagas deberías facturarla. Eso es lo legal, ¿vale? Si tú cobras un dinero y no declaras ese dinero, estás cometiendo una infracción, una ilegalidad. Y si te pilla Hacienda, pues te va a meter una multa, ¿vale? Porque estás defraudando a Hacienda, y aunque sean un euro que tú has ganado y que no has ingresado en tu cuenta, o que da igual que lo hayas ingresado, no, pero no lo has declarado, pues estás cometiendo una infracción y un delito, al fin y al cabo. Cuanto más dinero defraudes, peor. Cuanta más intención de defraudar lleves, peor. Más cuantiosas son las multas e incluso puede haber penas de cárcel, ¿vale? O sea que es una cosa seria. Cualquier actividad económica, cualquier dinero que ganes, lo debes declarar, ¿ok? Entonces, si tú trabajas para una empresa, pues llegáis a unos acuerdos que pueden ser establecidos de forma verbal, lo que sería un contrato verbal, o podéis sentaros, redactar un contrato y firmarlo, y luego tú facturas tus servicios a esa empresa y esa empresa te los paga directamente. No es necesario hacer facturas a nuestros clientes de masaje si no nos lo piden. Básicamente porque, aunque hacer una factura es fácil, pues al final es un trabajo de coger e irte al ordenador y hacer la factura, meter los datos del cliente, que sí que son cinco minutos, pero si todos los clientes del día te piden factura, imagínate que has visto a diez clientes, pues son cinco minutos por diez clientes, cincuenta minutos al día que tendrías que dedicar para hacer facturas. Y la gente normalmente no suele pedirlas. A mí solo me las han pedido personas extranjeras en cuyos países de origen, Francia, por ejemplo, su seguridad social les paga los tratamientos que se hacen en quiromasajistas, osteópatas, es decir, en sitios de medicina alternativa. ¿De acuerdo? Entonces, como se lo pagan, pues te piden factura. Pues tú coges, se la haces y listo. Pero yo al resto de clientes no les hago factura. Yo simplemente a mi gestora le digo, mira, este mes he ganado mil euros haciendo masajes. Y ya está. Y ya te lo mete como caja, que se suele decir, o como si lo hubieras cobrado en metálico. Pero no hace falta hacer factura a cada uno de los clientes. ¿Vale? Solo a los que te piden. Si tú quieres hacer factura a cada uno de tus clientes, por supuesto eres libre. Si te la piden, obligatoriamente se lo tienes que dar. No le tienes que poner ni impedimentos, ni dificultades para emitirles tú una factura. ¿Ok? Vale. Hay una forma de trabajar como autónomo que es un pelín diferente, que es el autónomo económicamente dependiente. ¿Qué es esto? Pues es alguien que está en el régimen de autónomos, pero cuyos ingresos, concretamente al menos el 75%, dependen de un cliente. Imagínate que tú estabas trabajando el 75% de tus ingresos provienen de una empresa y un 25% son de las cosas que vas haciendo tú. O 80-20 o algo así, pero siempre mínimo el 25%. Pues entonces, tú podrías hablar con la empresa y pedirles que te hagan trabajador económicamente dependiente de ellos. ¿Por qué? Porque cuando tú eres trabajador económicamente dependiente y paras de trabajar como autónomo, tú tienes derecho a una prestación por desempleo. Porque los autónomos no tenemos derecho a una prestación por haber cesado como trabajadores autónomos. Porque si no, imagínate, aquí muchísimas personas se darían de baja ellos mismos para recibir el paro y al mes se darían de alta y así sucesivamente. Para evitar precisamente esto, pues directamente dijeron, pues los autónomos no tienen paro y punto. Pero sí que lo tienen los trabajadores económicamente dependientes. Pero claro, esto te lo tiene que hacer la empresa. No puedes decir tú directamente, mira, yo soy trabajadora económicamente dependiente de este centro de masaje donde voy a trabajarles un montón de horas mensualmente. Es decir, tiene que ser algo que haga la empresa para ti. ¿De acuerdo? Entonces, como hemos comentado, claro, esto está muy bien si la empresa accede a ello y esto viene bien básicamente por este derecho a paro. Y este derecho a paro es uno de los factores que más influyen, de hecho, a la hora de elegir uno u otro modelo de trabajo. Después hablaremos más de esto. Como te he comentado, cuando tú te das de baja del paro no tienes derecho al desempleo, ¿vale? No tienes derecho a paro. ¿Cómo podrías conseguir tener un paro después de haber cesado tu actividad? Pues básicamente consiguiendo que te contraten en cualquier sitio y parar de trabajar en ese sitio o que pase lo que tenga que pasar para que se dé una posibilidad real de acceder a esa prestación por desempleo, ¿vale? En este caso, por ejemplo, si tú has parado de trabajar como autónomo, te contrata una empresa por el tiempo que sea o te despiden de manera subjetiva o simplemente se acaba el contrato, podrás pedir el paro y se te contará todo lo cotizado a desempleo en los seis años anteriores a esta última situación legal de desempleo. Vale, cosas que se suelen decir por ahí y que normalmente no son así y seguramente hayas oído un montón de veces. Si no llegas al salario mínimo interprofesional, la respuesta es sí, con requisitos, pero en realidad no. Ahora lo explico. La ley, digamos que dice que tú puedes trabajar y facturar como autónomo sin ser autónomo si no desarrollas una actividad económica de forma habitual y no generas unos ingresos superiores al salario mínimo interprofesional, ¿de acuerdo? Y ahí está el problema. Lo del salario mínimo interprofesional no es tanto problema porque, bueno, pues si tú declaras que has ganado tanto y ese tanto no llega al salario mínimo interprofesional, pues ahí tampoco hay de dónde coger, ¿vale? Pero el problema viene con lo de la habitualidad. Es decir, que no hay reglas claras sobre qué es lo que se considera que una actividad económica, que un trabajo se ha desarrollado de forma habitual o no. Y de hecho aquí es frecuente que incluso la gente o acabe dando la razón a Hacienda o directamente lleguen a juicio por esta pelea sobre qué es lo habitual y qué no es lo habitual. Porque imagínate que dices, pues mira, yo trabajo como masajista solo los fines de semana y cobro muy poco porque trabajando los fines de semana, imagínate, solo los sábados, pues tampoco podrías ser capaz de llegar al salario mínimo interprofesional. Pero claro, si trabajas todos los sábados o si trabajas dos o tres sábados al mes, aunque trabajes solo dos sábados al mes, al fin y al cabo eso, pues sí que podríamos considerar que es algo más o menos habitual, ¿de acuerdo? Esto de poder, de que te permitan facturar o te permitan trabajar de hecho y estar en una situación legal sin estar dado de alta, de autónomo o de autónoma, está hecho para casos, digamos, muy esporádicos, en plan, pues he trabajado un fin de semana en marzo, un fin de semana en julio y un fin de semana en octubre y ya está, ¿vale? Pero para todo aquello que sea más o menos habitual, pues ahí olvídate de no darte de alta en el régimen de autónomos, aunque paralelamente estés desarrollando otra actividad como en el régimen de trabajo por cuenta ajena. Yo estoy trabajando para una empresa y de vez en cuando hago, pues, extras en un sitio de masajes si no me dan de alta, porque como esto no es habitual, eso no puede ser, o sea, tú tendrías que estar dado de alta como autónomo, como autónomo. Tendrías una rebaja, eso sí, en lo que tú pagas de seguridad social, pero hazte la idea de que tienes que darte sí o sí de alta en el régimen de autónomos, ¿vale? Y no importa que tengas pérdidas, en plan, pues mira, es que todos los meses destino 500 euros a intentar desarrollar mi trabajo, tengo 500 euros de gastos y solo gano 400, no importa. Entonces no pagarás impuestos, no pagarás IVA, no pagarás IRPF, pero los autónomos, lo que pagas a la seguridad social hay que pagarlo sí o sí, ¿de acuerdo? Si estás trabajando por cuenta ajena, lo mismo. Da igual que estés trabajando o no por cuenta ajena, si desarrollas una actividad por tu cuenta, tú tienes que estar en el régimen de autónomos sí o sí, porque por muy poco que hagas ya van a considerar que es habitual, a menos que sea como te he comentado, dos trabajillos en febrero y ya no vuelves a trabajar de eso hasta julio, y ya no vuelves a trabajar de eso hasta octubre, y luego trabajas dos días más en diciembre. Eso sí que se puede considerar esporádico, pero todo lo que no sea eso va a ser considerado un trabajo habitual y vas a tener que estar dado o dado de alta como autónomos, ¿vale? Pero seguro que has oído que hay otras formas de trabajo, sobre todo lo promocionan, lo promueven ciertas asociaciones, asociaciones, confederaciones, federaciones o el nombre que tengan, que se supone que luchan por el desempeño de nosotros los masajistas, los terapeutas. Son formas de trabajo asociado y hay diferentes formas legales de este trabajo asociado, ya sea sociedades cooperativas, cooperativas de trabajo asociado, cooperativas europeas, tal, 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 sociedades laborales, hay diferentes formas, ¿vale? La más común son las cooperativas de trabajo asociado, ¿de acuerdo? Una cosa diferente es formar parte de una de estas asociaciones, por lo cual tú vas a pagar un dinero cada mes, y otra cosa diferente es formar parte de su cooperativa de trabajo asociado, que va a tener un importe diferente, ¿vale? Hace poco, hoy te estoy hablando siendo día 12 de enero de 2024, hace unos días una alumna mía estuvo hablando con Cofenat, y le dijeron que tenía que pagar cerca de 200 euros más, la tasa, creo, de la... de que cuesta formar parte de esa... no sé si es una confederación, federación o lo que sea, tampoco recuerdo si era Cofenat, puede ser que fuera otra, ¿vale? Pero eran cerca de 200 euros más esta otra tasa. Si tú piensas que pagando... que sin autónomos vas a pagar unos 300 euros, por 100 euros de diferencia no te metes en problemas. ¿Y por qué digo yo esto de no te metes en problemas? Pues porque a Hacienda y a la Seguridad Social no les gustan este tipo de cooperativas, porque digamos que les ven cierto ánimo de defraudar, ¿vale? De manera que parece ser que en estos tiempos está siendo muy frecuente que envíen numerosas inspecciones de trabajo y les hagan numerosas inspecciones por parte de Hacienda, porque dicen que les ven claro afán de cometer ilegalidades, de dejar de pagar impuestos, de dejar de pagar a la Seguridad Social, ¿de acuerdo? ¿Podrías acogerte a una de estas cooperativas, digamos, que están especializadas en masajistas, osteópatas, naturópatas, terapeutas en general, o podrías acogerte a otras como esta que he encontrado aquí, que acoge a un montón de profesionales de muy diferentes tipos, pero que incluso nos incluye, ¿veis? Masajistas dentro de sus especialidades, digamos, ¿no? Estos profesionales que se podrían acoger a esta cooperativa de trabajo asociado, ¿ok? Queda en tus manos, ¿de acuerdo? Pero yo personalmente pienso que por la diferencia de dinero que es, aquí serían 100 euros y ahí ya no sé si habría más gastos, menos gastos, por el poco dinero que es, yo preferiría estar yo como autónoma y listo y no depender de nadie, ¿de acuerdo? Por último, el trabajo por cuenta ajena, el que conocemos todos, una empresa te contrata, una autónoma, una autónoma, también te puede contratar. Puedes trabajar a jornada parcial, a jornada completa, te pueden contratar por días sueltos, ¿no? Esta figura del extra, que normalmente se paga mejor que trabajando a jornada parcial o a jornada completa, digamos que trabajando de forma continuada, ¿vale? Y lo que hacen es darte de alta y de baja el día, en la seguridad social, el día que tú vas a trabajar. Siempre te tienen que dar de alta, tú no puedes trabajar sin estar dado o dada de alta en la seguridad social, ¿de acuerdo? Hay un modo de trabajo que es bastante habitual en este nuestro mundo, que es el contrato fijo discontinuo, que son personas que ejercen su función de manera estable, pero discontinua en el tiempo. Por ejemplo, en una zona turística, un spa de un hotel que solo abre durante la época donde va a recibir más clientes, de manera que tú siempre trabajas en ese hotel, pero no trabajas todo el año. Y en la parte del año que no trabajas, tú no estás trabajando, es decir, no es que no te pagan, tú estás desempleado o desempleada, de hecho. ¿Por qué inventaron esta figura, esta modalidad de trabajo? Pues precisamente para estos casos, porque una persona es difícil que viva con el sueldo de 6, 7, 8 meses el resto del año. Entonces, se inventó esta figura, ¿para qué? Precisamente para poder cobrar prestaciones por desempleo las temporadas en las que no está trabajando. Hay que mirarlo muy bien, porque puedes perder prestaciones si no las vas cogiendo en orden y no vas cogiendolas bien, ¿vale? Pero trabajando bajo este modelo, tú no tienes la obligación de haber estado cotizando un año entero para poder percibir una prestación por desempleo, porque nunca podrías entonces cobrar el paro, porque nunca vas a trabajar un año seguido, ¿entendéis? Puedes trabajar 6 meses, los 3 meses que no trabajas te coges paro, trabajas 3 meses y empiezas a cobrar, a los 3 meses te vuelves a coger el paro y así sucesivamente. ¿Qué pasa con esto? Pues que el paro se acaba, porque el paro corre mucho más rápido, el paro que tú estás cobrando, que el paro que tú vas acumulando, ¿vale? Creo que por año trabajado tú vas acumulando 3 meses de paro, por un año ha trabajado, con lo cual cada mes que tú cobras es como si hubiera, o sea, por cada mes tendrías que haber estado trabajando 4 meses, ¿vale? Creo que he hecho el cálculo bien, ¿de acuerdo? Así que al final el paro se te acaba y lo que suele ocurrir en el caso de estas empresas es que el sueldo suele ser más elevado, de manera que aunque no tengas paro puedas sobrevivir todo el año con lo que has cobrado dentro de la temporada. De hecho, en zonas turísticas es muy frecuente encontrar a muchísima gente que viven todo el año con el trabajo de unos pocos meses. ¿Por qué? Porque cobran más que lo que cobrarían si trabajaran todo el año, porque si no es que es prácticamente imposible sobrevivir solo con estos meses de trabajo. Con esto que te he explicado, espero que te haya despejado muchas dudas sobre todas estas formas en las que podemos trabajar como quiro-masajistas, porque vas en contra de quiro-masajistas trabajando de todas estas maneras. Y también me gustaría que, aunque es difícil, pero que cuando oyeras cosas como no, no, sí, sí, tú puedes trabajar, si no llegas al salario mínimo, tú trabaja lo que te dé la gana y cobra lo que te dé la gana. Mientras no llegues al salario mínimo, no, eso no es así. Si te pillan, te vas a meter en un marrón. Cualquier duda que tengas sobre si puedes trabajar o no puedes trabajar, vete directamente a Seguridad Social, vete directamente a Hacienda, vete a una gestoría, vete a una asesoría, que de hecho normalmente en lo que es el primer contacto con ellos, para contratarles no te cobran esa media hora a lo mejor que puedes estar hablando con ellos, asesorándote, ¿no? Que es su función. Y por supuesto, siempre echa mano de estos profesionales, porque nos pueden ahorrar muchos disgustos a la hora de pagar nuestros impuestos, de presentar los modelos que haya que presentar, etcétera, etcétera. Nada más por hoy, esta clase ha sido un poco rollo, pero muy importante. Repásala si necesitas, porque al fin y al cabo es como vas a estar trabajando en tu vida profesional. Así que necesitas conocer estos conceptos para saber y tener la seguridad de que estás trabajando en condiciones totalmente legales. A mí eso siempre me da muchísima tranquilidad. Ya pueden pasar cosas muy raras y muy desagradables en la vida, como para no estar trabajando legalmente y tener tus papeles en regla y pagar lo que tienes que pagar. Así que yo siempre te recomendaría que lo hicieras todo de esta manera. Todo legal y todo con seguridad y sabiendo que estás haciendo las cosas muy bien hechas. Nada más por hoy. Espero haberte quitado muchas dudas que pudieras tener sobre este tema. Te mando un quiero abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.